Un incendio se presentó en la Carrera 23 con Calle 17 en pleno centro de la capital araucana en un establecimiento comercial que se dedica a la tapicería. No se presentaron personas quemadas por las llamas. Estaba quemando una autotapicería. Eso ahí, ahí por los lados, ¿cómo se llama? Artescol, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces, pues, ahí llegamos al sitio y eso está, vamos a estar haciendo en llamas. Pues, afortunadamente, la gente llamó a tiempo y, pues, de aquí a subimos rápido allá y les pudo controlar la cuestión unidad a la mente, ¿sí? Afortunadamente, también, pues, de otro lado, pues, no le presentaron ninguna persona quemada ni lesionada ni nada por el estilo, ¿eh? El bombero, Carlos Alberto Osorio, quien atendió la emergencia, dijo que hasta el momento se desconocen cuáles serían las causas del incendio. Pues, amiguito, la verdad, ahí sí no tenemos conocimiento, pues, lo que la gente le preguntamos, pues, ellos también se quedaron sorprendidos porque ellos no saben tampoco cómo fue ni cómo pasó eso. El socorrista manifestó que las llamas prácticamente consumieron todos los productos que tenía el propietario en su establecimiento comercial. Pues, sí, siempre dieron porque, pues, es una vaina como, ya ven, arreglan muebles y toda cuestión, ¿ves? Y, pues, sí, siempre quemaron y ahí los enceres a la habitación donde ya las personas, ahí también se quemó una cama y eso, y otras cositas ahí, ¿ves? Y, pues, o sea, yo también quería aprovechar algo, amiguito. Hay muchas personas que, de pronto, no tienen conocimiento del número de teléfono de emergencia que es la institución. Yo quería darle ahí que es el, el primero es el 865 sobre 014. Y el más directo que es más rápido, así, es el 119, ¿sí me entiendes? El Cuerpo Bomberos de Arauca le hizo una recomendación a la comunidad de mantener los números telefónicos de bomberos a la mano para cualquier tipo de emergencia.